... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Sin duda alguna llama mucho la atención del desgredimiento. Los caballeros de ustedes por muchos años volví en el Congreso y son duros. Me sorprende un poco con sus medidas, pero vamos a, insisto, seguir pendientes. Irán, muchísimas gracias por este minuto pirante al presidente del Congreso de la Justicia de la Cámara. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tema polémico, sin duda alguna, lo que ocurre con el Congreso de la Cámara. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!